ok este es el vídeo número 477 del curso de java en los vídeos anteriores generamos datos para cliente empleado y usuario es la oportunidad de agregar registros para la tabla servicio agregaremos muchos servicios ok podríamos agregar hasta mil servicios ok entonces nos dirigimos a la página de mokaru está por aquí la pérdida de vista aquí está entonces y listo entonces vamos a utilizar vamos a clonar está este esquema damos aquí en clic en more close clon 10 esquema voy a cerrar las anteriores ok entonces necesitamos el id decimos raw number revisemos cuántos servicios se han creado hasta la fecha ok select raws vamos a empezar a partir del registro 9 modificamos aquí la fórmula decimos 10 más 8 para que omita el id de estos registros entonces empezaría a partir del 9 ok luego tenemos la descripción la descripción ok descripción que podemos colocar en ese caso en una situación como esta podríamos colocar un texto de tipo loren no existe words o un bus word podría ser o palabras escogidas de forma aleatoria y al menos 10 máximo 20 sigue la fecha hora recepción fecha hora recepción listo fecha hora recepción entonces a ver que encontramos con date listo pero no hay manera de colocar una fecha que incluya la hora aquí está daytime este es un rango le podríamos colocar desde el primero mejor dicho vamos a ir atrás desde diciembre supongamos que empezamos que empezamos a operar desde ahí hasta a ver coloquemos le ese sería desde hasta esta fecha hora recepción aquí podríamos omitir la hora ok entonces a ver formato este es el formato el formato que vamos a dejar es me año con cuatro dígitos guión mes con dos dígitos guión día con dos dígitos hasta coloquemos le hasta el 4 sábado 4 de febrero de dos mil veintitrés que sigue la fecha hora entrega fecha hora entrega voy a guardar este esquema y ya está en este caso a ver utilicemos de itain fecha hora entrega como como se seleccionan los valores ahí será aleatorio en ese rango por ahora dejémoslos así va a seleccionar la misma fecha de inicio la misma el mismo formato la misma fecha final 4 de febrero ok luego viene el empleado 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 esto lo vamos a dejar como un valor cuántos empleados tenemos son 20 entonces vamos a dejar basic basic blank colocamos una fórmula random entre 1 y 20 cualquiera de esos id bien a continuación agregamos otro campo sigue el cliente id cliente id y lo mismo los clientes a ver a ver a ver a ver a ver voy a ir hasta los registros cliente cuantos clientes hay un número entre 1 y 50 un número entre 1 random entre 1 y 50 y nos faltaría un dato que es el de dirección id bueno entonces en este caso si necesitamos a ver como podría ser porque la dirección es la del cliente y no podemos seleccionar cualquier dirección porque las direcciones son para determinado cliente tan 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 que pasa si para el cliente id utilizamos un digit sequence creo que es este entonces que que empiece en uno de uno en uno y que se repita a ver vamos a generar cuantos registros creo que el máximo son mil que se puede que se pueden generar en la versión gratuita si entonces que se repita eeeh digamos a ver digamos mil veces y que se reinicie cada eeeh a ver son cuantos clientes son 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 50 clientes que se repita que se reinicie cada 20 ok entonces faltaría la dirección id en este caso eeeh la dirección será el cliente id que se selecciona entonces vamos a utilizar basic blank y la fórmula la fórmula será field eeeh ahí iría el id de direcciones un poco complicado obtener esas direcciones hmm por ahora dejemos un valor que sea el mismo del cliente eeeh a ver como podríamos hacer esto eeeh voy a dejar un valor que sea creo que la dirección con id 1 existe a ver y luego aplicamos algo que nos podría servir para esto cual cuáles direcciones hay hay la dirección voy a cambiar esto claro que si las cambio hay problema eeeh en en la tabla servicio entonces voy a dejar 2 voy a dejar el valor 2 ahí luego ya miramos que que podríamos hacer en ese caso bien guardamos los cambios le damos aquí preview estos son los valores básicamente se generan como 100 máximo si a ver voy a ver el caso del cliente id el cliente id es cual cual columna está dejando 40 32 tatatán es porque está activo el campo de fórmula este creo que a ver si lo como lo podemos desactivar quitando el contenido otra vez eh preview ok entonces empieza 1 2 1 1 a ver empieza 1 1 siempre está 1 ahí a ver cuando llegue al registro 20 tatatán mmm tan se mantiene fijo ese valor quizás es porque aquí se repita 50 veces se reinicie en 20 como como sería los pasos se repite este es el inicio este es el paso el incremental que se repita 50 veces y que se reinicie a los 50 vamos a ver eehh demos click aquí en preview entonces en los primeros 50 debe ir a ver donde está el registro número 50 aquí este es el registro 50 50 pero en ningún momento a ver aquí ya cambia a 2 2 y luego debería seguir 3 pero lo que no entiendo es porque aquí en esta línea en el registro 59 se se reinicia y no en el número 50 seguramente depende porque empezamos en en 9 por eso está desplazado 9 unidades ok en dirección id dejamos un valor fijo que es 2 vale guardamos los cambios eh guardamos los cambios y eh descargamos los datos son 1000 registros es un archivo que tiene 1000 líneas este esto es para este archivo la tabla se llama eh servicio quiero mirar algo por ahora voy a colocar solamente 12 registros para que se genere más rápido hay un problema eh a ver error field viene la descripción eh fix a ver eh esto no tiene que ser con fórmula quitamos esto de aquí no guardo los cambios eh aplicar lo mismo aquí le quitamos esta fórmula ok eh preview ok viene la descripción viene la fecha la fecha la fecha 05 2022 eh a ver hay algo que no me cuadra aquí el formato diciembre esto sería 4 de febrero de 2023 no está no está hay algo que no que no me parece aquí guardemos los cambios previo las fechas a ver 10 26 22 esas fechas no no parecen estar bien a ver tan 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 este este es el inicio ah ok es que está 2000 listo ya voy a colocar por ejemplo desde el primero de octubre de 2022 y acá lo mismo aquí desde ok listo preview y ahí ahí ya estaría la fecha hay que tener en cuenta que para la columna daytime se debe agregar tanto la hora como la fecha entonces guardemos cambios entonces guardemos cambios eh ta 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 eh digámosle ahora sí que descargue los mil registros aquí guardamos descargar datos esta es la tabla servicio esperemos un segundo ahí está guardamos el archivo hacemos un commit datos para la tabla servicio pendientes de probar esa prueba la realizaremos en el siguiente video hasta la próxima 10 odc 2 a 1 2